Y en cuanto a las tarifas, ¿qué nos podría decir? ¿Vendrá una nueva revisión de tarifas hacia la alza? La credibilidad. VeeSky nos acompaña esta noche. El Chapo se lo entregó personalmente. ¿Es eso cierto, sí o no? No. Las noticias más importantes del día con Edgardo Melgar. Lunes a viernes de 6.30 a 8 de la noche. Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches. Saludamos en La Ceiba, Nahum Monge, en Ciguatepeque, a Omar Valenzuela. Nahum, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Un hombre fue esta mañana acribillado a balazos en la ciudad de Puerto de La Ceiba, pero que sea el portavoz de la UD número uno, que nos brinde más detalles sobre las investigaciones y quién es la persona que ha perdido la vida a consecuencia de un supuesto asalto en esta localidad del Atlántico del país. Hermelo Madrid, buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de Puerto de La Ceiba. Para ser más específico en la ubicación, en el barrio Danto, donde se llevó a cabo el levantamiento cadavérico de una persona del sexo masculino. Dicho ciudadano respondía en vida al nombre de José Pablo Rivas, de 52 años de edad, de oficio técnico en electrónica. Pues perdió la vida a consecuencia de varios disparos producidos por un arma de fuego, según determinó en medicina forense, al momento de realizar el levantamiento correspondiente conforme a ley. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la marca judicial para realizar la respectiva autopsia. ¿Ya están las investigaciones necesarias sobre cuál es el mueble? Es correcto. Este según supuestamente los vecinos en el lugar, pues no escucharon detonaciones de un arma de fuego, pero según se puede manejar que esto fue consecuencia de que pueda ser por enemistades personales o tal vez por robo. Ya las autoridades competentes encargadas a la investigación del caso, están llevando a cabo las investigaciones, para darle captura y poder identificar a la persona a quien quitó la vida a dicho ciudadano. Muchísimas gracias, Hermelo Madrid, portavoces de la UD número uno aquí en la ciudad de Puerto de la Ceiba sobre este hecho violento por un supuesto asalto. Y es que estas acciones se han incrementado, por ello que los entes policiales han intensificado las acciones en distintos puntos de la novia de Honduras. Desde la ciudad de Puerto de la Ceiba voy con mi compañero Javier Castillo, en el Progreso Lloro, que tiene más información. Muchas gracias, así es, dos mujeres fueron encontradas decapitadas y semidesnudas, sin vida, aquí precisamente en la ciudad de El Progreso. Estamos con uno de los vecinos del lugar, quienes precisamente encontraron a la joven. ¿Cuál es el nombre suyo? Oscar. Cuéntanos, Oscar Romero. ¿En qué condiciones encontraron a las muchachas? Ah, pues no estaban desnudas, sin cabeza, sin manos y macheteadas las piernas y una estaba, si o sea, le cortaron la rodilla, el pie. Pero las cabezas no se ven, no se sabe pues a dónde sería que las botaron, a saber. ¿Las edades aproximadamente veías? Una es como 19 años, la otra como 25 años. Es grave lo que está pasando aquí con la criminalidad. Sí, porque aquí nunca se había dado eso, aquí ha sido tranquilo. Nosotros caminamos aquí, día y noche, aquí, sin miedo, sin nada. Y ahora sí está apareciendo todo eso aquí, sí, ya vamos a tener más cuidado. Obviamente irreconocibles, no sabes dónde es el lugar. No, no, no se conocen. O sea, quizás fue que las trajeron para aquí, para este lugar y aquí las mataron. Bien, gracias. Esto es lo que ocurre entonces sobre estas dos mujeres que aparecieron sin vida aquí en la ciudad de El Progreso en el departamento de Lloro, precisamente en la colonia 9 de... en la colonia Rubí número 9, atrás del parque industrial El Provenir, carretera que El Progreso conduce hacia el puerto de Tela. Regreso a Estudios. Muy bien, muchas gracias, Javier Castillo, por la información. Vamos ahora a Ciguatepeque con Omar Valenzuela, nuestro corresponsal en la zona centro del país. Omar, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle. Así es, en la ciudad de Ciguatepeque, una noche un poco atípica porque se encuentra sin frío, bastante caluroso incluso la noche acá en Ciguatepeque. Y es que acá este día se han entregado 30 licencias sanitarias en la Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepeque, fortaleciendo la microempresa en nuestro país. Buenas noches, aquí en la Cámara de Comercio e Industria de Ciguatepeque, hemos tenido la presencia de la Agencia de Regulación Sanitaria para entregar 30 licencias sanitarias y algunos permisos sanitarios para todos aquellos emprendedores que se dedican a la elaboración de alimentos y venta también de productos alimenticios. Ahora, estas 30 entregas de este día es importante, pero también más importante que estarán mañana. ¿Y cuáles serán esos requisitos para que se puedan abocar aquí a la Cámara de Comercio? Mañana viernes estarán de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los requisitos pues deben de presentar la escritura de negocio o permiso de operación de negocio, RTN, también deben de llenar algunos formularios aquí en la Cámara de Comercio con la Agencia de Regulación Sanitaria, como es la solicitud y una declaración de los productos que elabora. ¿Y cierro con esto? ¿El cupo es limitado? No es limitado, es al público en general. Pueden aprovechar mañana viernes aquí en la Cámara de Comercio de Siguatepeque. Bueno, muchas gracias María Nery Ramos, quien es la gerente administrativa de la Cámara de Comercio e Industria de Siguatepeque, haciendo esta invitación para fortalecer las microempresas y a los comerciantes en nuestro país y sobre todo a los de la zona central para que se aboquen a la Cámara de Comercio y accedan a todos los beneficios que esta misma ofrece. Vuelvo con usted, licenciado, hasta estudios principales de su noticiero, soy miembro. Muy bien, muchas gracias Omar, en Siguatepeque, en Javier Palma, está en Choluteca, como todas las noches. Javier, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, estamos aquí en vivo y quiero contarles que ya este sábado inicia la feria y en el marco de Ferisur Expo Agash. Para eso estoy con el ingeniero Mario Hernán Argenial, quien es el presidente de la Agash y él nos dará a conocer sobre la actividad con la que van a arrancar este sábado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Javier, buenas noches al licenciado Melgar y buenas noches a Honduras. Efectivamente, la Expo Agash 2019 ha sido diseñada para que sea un éxito, para que sea verdaderamente de diversión y para distraer la familia. Tenemos seis grandes corridas internacionales de toros. Tenemos juzgamientos de ganado, raza, carne y de leche. La competencia de las vacas lecheras. Tenemos los juzgamientos de caballos, de las razas iberoamericanas y de las razas, pura raza española. Y este sábado arrancamos con nuestro gran desfile hípico, donde estamos pronosticando hasta 500 ejemplares con sus respectivos caballistas recorriendo toda la ciudad de Choluteca. ¿De dónde vienen estos caballistas? Estos caballistas vienen de todos los municipios y parte de los departamentos de Honduras, definitivamente. Tenemos el sábado la primera gran torrida internacional de toros. Tenemos el lanzamiento de la Expo Agash. Tenemos la apertura de la primera función de todo lo que son los juegos mecánicos y lo que es un circo familiar como es el Circo América. Bien, muchas gracias, ingeniero Mario Hernán Argenial. Bueno, ya lo saben, quedan cordialmente invitados para poder participar en esta feria aquí en Choluteca. Yo con esta información vuelvo con usted, licenciado Edgardo Melgar, hasta la capital. Buenas noches. La sección de salud es presentada por el nuevo Bronco Pulmín D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo Bronco Pulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación, incendios y líquidos calientes. Existen tres tipos de quemaduras. La quemadura de primer grado, que es la quemadura propia, cuando la gente va a la playa o se asolea demasiado, que arde mucho, que después se descama, se pela la piel. Esa es quemadura de primer grado, que es muy dolorosa. La de segundo grado está en segundo grado superficial y profundo, cuando ya se levantan ampollas y se hacen vesículas como agüita. Ese es segundo grado. Y la tercer grado es cuando afecta todas las capas de la piel. Así que va de lo superficial a lo profundo, primero, segundo y tercer grado. El tratamiento para estas quemaduras depende del tipo. La quemadura de primer grado se atiende con manejo de dolor. La de segundo grado, hospitalización. Y tercer grado, injertos de piel. Cuando todas las capas de la piel han quedado quemadas o carbonizadas, en la cual ya no hay ninguna circulación y el tejido está muerto, hay que quitarlo y sacar injertos de piel de las partes que estén buenas. Hay niños que vienen con quemaduras tan extensas que no podemos tomar piel porque está quemada totalmente. Entonces usamos algún tipo de editarmento para protegerlo, mientras se va regenerando solo la piel. Los médicos recomiendan no aplicar ningún tipo de crema o producto en las quemaduras. Esto para evitar una infección y complicación de la misma. Evelyn Pérez, Noticieros, hoy mismo. La sección de salud fue presentada por el nuevo broncopulmín D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo broncopulmín D, efectivo desde la primera cucharadita. Muy bien, gracias por la información. Evelyn Pérez, vamos ahora aquí en la capital con Ricardo Bénedis. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, televidente de hoy mismo. El Ministerio Público ha echado a andar este día la operación Escudo Regional. ¿Pero en qué consiste y cuáles son los resultados? Escuchemos al portavoz, el licenciado Yuri Mora. Sí, bueno, es una operación que se llama Escudo Regional. Escudo Regional, específicamente están participando los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, junto con México. No es la primera operación que se lleva a cabo de este tipo, que tiene que ver con el combate a la criminalidad dentro de lo que son maras y pandillas. Recordemos que ya los fiscales generales del Triángulo Norte, junto con Estados Unidos, han estado reunidos en varias ocasiones para compartir información y estrategias y hacer un esfuerzo común en bloque contra el flagelo de las maras y pandillas. Hoy se está llevando a cabo con los países del Triángulo Norte y también con México. Y específicamente en Honduras están las fiscalías de Danlí, de Comayagua, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, aquí en Tegucigalpa y también la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Se están haciendo un sinnúmero de allanamientos, se están haciendo un sinnúmero de capturas. No tenemos ahorita cuantificado cuántas capturas van, pero las personas capturadas que específicamente se están centrando en lo que son jefes de maras y pandillas serán presentados ante un juez competente una vez que sean detenidos por las autoridades. Edgardo, en algunos minutos, producto de esta operación, van a presentar cuatro miembros de una mara que han sido capturadas precisamente por esta operación escudo regional. Con usted. Gracias, Ricardo. Benedict, joven hondureño con síndrome de Down, rompe paradigmas. Ya es bombero voluntario y además estudia en la Escuela de Karate Municipal de San Pedro Sula. La Noticia Positiva es presentada por Banco La Fice. Piensa en ahorrar, piensa en La Fice, apertura o incrementa el saldo de tus cuentas y participa en sorteos. Banco La Fice, el líder financiero regional. Los sueños no tienen límite para Cristian Alejandro Leiva, un joven con síndrome de Down, que con el apoyo de su madre busca romper los paradigmas impuestos muchas veces por la sociedad. Agradecemos a la Escuela Infantil de Bomberos, con el Teniente Coronel, creo que es Alfonso Medina. Ahí la escuela está bajo el mando el Sargento Colindres, que nos abrió las puertas también después. Él es la parte educativa técnica. Y ahí hemos estado con él. Gracias a Dios le han dado todo el apoyo y él ha seguido adelante. Su apariencia es la de un niño de 14 años, pero en realidad tiene 22 y su vocación es servir. Es por eso que junto a su madre tocó puertas y se abrieron en la escuelita del Cuerpo de Bomberos, donde lo tratan con igualdad. Se le da siempre su cuidado, pero de igual forma se le enseña normalmente como cualquier otro joven o niño. Y él asimila y hace las maniobras con todos los muchachos y niños que están en la escuelita. No conforme con ser bombero voluntario, también decidió ingresar a la Escuela de Karate Municipal, donde ya ganó dos medallas y un diploma. Pero hay más sueños que cumplir. A mí me gusta el karate, el fútbol, la pelota, soy garantero, bombero. El carismático joven tuvo un paso fugaz por una escuela de música donde tocó la batería. Un sueño que aún no ha muerto, pero su dificultad es el factor económico. Orlin Martínez, Noticieros, hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Banco Lafice. Piensa en ahorrar, piensa en Lafice, apertura o incrementa el saldo de tus cuentas y participa en sorteos. Banco Lafice, el líder financiero regional. Se ha realizado un sentido y profundo agradecimiento y un merecido reconocimiento al presidente eterno de Teletón, don José Rafael Ferrari. Y también, por supuesto, a los fundadores de esta gran obra de amor. La fundación Teletón reconoció el legado dejado por miembros fundadores de esta gran obra de amor que de la mano del eterno presidente de Teletón, el señor José Rafael Ferrari, hicieron realidad un sueño que hoy es un legado para el pueblo hondureño. Nos hemos reunido para honrar a quien honor merece. Inicialmente, queremos referirnos a nuestro presidente eterno, don José Rafael Ferrari. En 1986, comenzó a soñar con la posibilidad de construir un centro de rehabilitación en Tegucigalpa para tratar a personas que sufrían de alguna discapacidad. Por eso, en 1987, se organizó el primer evento Teletón. Él nunca se imaginó que después del primero, la recaudación iba a ser suficiente para lograr construir tres centros de un solo. Teletón, gracias a la visión de este grupo de hombres y mujeres, vive en los corazones de cada hondureño y beneficia a quienes más lo necesitan. Sean todos bienvenidos al Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Tegucigalpa. Este centro fue fundado en 1990 y recibe anualmente 6.500 pacientes, brindando más de 150.000 atenciones terapéuticas. Lo que empezó como un sueño de abrir un solo centro de rehabilitación, se han convertido en seis centros y un acumulado de casi 9 millones de atenciones. Los logros y la confianza generado a través de 32 años de vida institucional no hubiera sido posible sin el liderazgo del licenciado José Rafael Ferrari y de estos extraordinarios hondureños que pusieron todo su empeño para dar inicio a esta gran obra de amor. La figura de José Rafael Ferrari Sagastume, su liderazgo y credibilidad fueron fundamentales para que Teletón sea hoy una realidad. Un hondureño que nació para servir con entrega y devoción a su patria, don José Rafael Ferrari Sagastume, concitó a un grupo de distinguidos hondureños para emprender a través de una Teletón una masiva recaudación donde empresas, el pueblo y el sector público contribuyeran a levantar un centro de atención con el debido equipamiento para que los discapacitados recibieran la debida atención. En este homenaje se reconoció la labor de los hombres y mujeres que confiaron en José Rafael Ferrari y llevaron a cabo el sueño de ayudar a personas que necesitan de apoyo. Aquí se agradeció a quienes continúan en esta gran obra de amor y aquellos que se han adelantado en el camino trazado por el Todopoderoso. Este reconocimiento creo que el legado que nos han dejado tanto el señor don José Rafael como mi papá es un legado para las futuras generaciones, esto es un regalo de amor, principalmente del señor Ferrari y creo que mi labor es continuar, continuar apoyando a la Teletón, apoyando estas causas, a la gente que más necesita ayuda. Siempre, Teletón tenía una parte importantísima en su agenda, un hombre muy ocupado, pero siempre le dedicó tiempo a Teletón. Y a Teletón una obra arraigada de amor aquí en el país. Así es, una cosa muy arraigada y está en el corazón de todos los hondureños, yo creo que debe ser una de las fundaciones que más tiene respeto en este país. Las familias Pastor Ferrari y Nolasco Ferrari, en compañía del presidente de la Fundación Teletón, Rafael Villeda, develaron un busto del fundador de Teletón, don José Rafael Ferrari Sagastume, una obra del escultor Jesús Zelaya que ya se encuentra ubicado en el Centro Teletón en Tegucigalpa. Cada uno de los seis centros Teletón a nivel nacional contará con una imagen similar para recordar al hombre del enorme corazón que nunca se olvidó, que Teletón somos todos. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Vamos ahora en directo con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Mergar, televidente de Noticieros hoy mismo. En este momento, acompañado de la agrupación musical Bronco, que ha arribado a San Pedro Sula para deleitar a todos los hondureños con sus mejores éxitos. Vamos a comenzar primero con Eduardo, para que nos dé detalles de este importante concierto que comienza mañana en Choluteca. Buenas noches. Buenas noches. Un placer de verdad estar acá con ustedes. Mañana a partir de las siete de la noche, el Cholufés, en Choluteca, en el Estadio Francisco Flores. Los esperamos. La boletería va a estar abierta desde temprano para que vengan y disfruten de la buena música del Grupo Bronco. Lo que han estado esperando todos los hondureños, licenciado Edgardo Mergar, televidente de Noticieros hoy mismo, José Guadalupe Esparza. Lupe Esparza, como le dicen, con grandes éxitos en toda la historia. Más de 40 años deleitando a todos los hondureños que comentábamos que desde niños, incluso nosotros, escuchamos estas canciones muy famosas. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí en este país hermoso. Gente hermosa, sí, para que disfruten toda nuestra historia musical. Tenemos esa cita, este par de días, este viernes, este sábado. Y nos la vamos a pasar fenomenal, de verdad. Reciban un abrazo muy grande, un saludo, bendiciones de parte de sus amigos de Bronco. Y estamos felices de estar aquí en estas tierras. ¿Cuáles son algunos de esos éxitos con los que ustedes van a deleitar a todos los hondureños? Yo creo que con todo lo que la gente quiera, que no quede güey, amigo Bronco, si te vuelves a enamorar, no, nunca terminaría. Creo que somos un grupo favorecido con una historia musical muy vasta que podríamos estar cinco horas tocando canciones y todas las canciones las va a conocer. Nos están pidiendo a nivel de producción y así mismo a todos los hondureños que nos cante un poquito de esa canción emblemática. Por ejemplo, si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar. El concierto es mañana y pasado. Y la de Naila, la que... ¿Pueden cantar Naila duró cinco horas? Dos mujeres, un camino, así un poquito. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene para mí la vida. Y así por molestarlo, pues la otra. Y yo que me la llevé, vamos a cantar juntos, y yo que me la llevé al río. Naila, ni di por qué me abandona. Naila, tonta, si bien sabes que te quiero. Vamos a llorar aquí. No, capaz, lo digamos con oro, si nos ponemos con oro. También un poquito de oro. No, 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 no. Recuerden que he hecho gluteca el día de mañana y obviamente el sábado estaremos aquí en San Pedro Sula y les vamos a cantar oro. Si te vuelves a enamorar, Cerco el Bailador, Adoro, Augusto Tronco, Libros Tontos, tantas canciones que ustedes han hecho éxito. Sí, preséntanos así para que todos los hondureños puedan conocer quiénes son los nuevos integrantes de este proyecto. Claro, que sí, bueno, no tan nuevos, tenemos casi ocho años ya juntos en este camino y aquí les presento. Sí, queridos amigos, yo soy Javier Cantú, entrevista de Bronco, un saludo sin para todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ren Esparza, bajo el equipo. Hola amigos de Honduras, un placer saludarlos, yo soy José Esparza, guitarrista y productor de Bronco. ¿Qué tal? Ramiro Junior, teclado y acordeón. Un servidor de Lujo Esparza, nosotros somos... ¡Bronco! ¡Gracias! Ahí está Bronco, que va a deleitar a todos los hondureños. Y bueno, estamos con Televisentro ahorita. Así, brevemente, ¿qué significa para usted nuevamente visitar Honduras? Bueno, significa que vamos avanzando, que vamos caminando, que vamos en plan de conquista. Y eso es lo que sentimos en el corazón de verdad de estar en Centroamérica. Es parte muy importante de nuestra historia. Honduras es parte importante de la historia de Bronco. Muchísimas gracias, José Guadalupe Esparza. Y aquí mismo también con todos los integrantes de este grupo Bronco, que van a deleitar a todos los hondureños, porque aquí vamos a gritar Bronco nuevamente. ¡Somos, señor! ¡Nosotros somos Bronco! ¡Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Visita el Centro de Negocios en Paseo Juan Paulo Teusigalpa y solicita tu préstamo. Capturan a cuatro socios de los Valle Valle y les incautan lujosas viviendas, joyas, dinero en efectivo y hasta un millón de pesos colombianos en efectivo durante allanamientos en Cortés y Atlántida. Movimiento de Ricardo Álvarez, Salvemos a Honduras, no asistirá a la convención del Partido Nacional en Danlí. Presidente de Corte Suprema de Justicia coloca primera piedra del edificio judicial de Santa Rosa de Copán. Congreso Nacional extiende por dos años más vigencia de la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa. Esclutinio final da como nuevo presidente de Uruguay a Luis Lacalle y pone fin a 15 años de gobierno de la izquierda. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Visita el Centro de Negocios en Paseo Juan Paulo Teusigalpa y solicita tu préstamo. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Durante la operación relevo 2 ejecutada hoy por el Ministerio Público en la zona norte del país fue capturado uno de los socios del clan Valle Valle, que supuestamente habría lavado más de unos 80 millones de lempiras. Se capturó también a otras tres personas vinculadas al mismo delito. Vamos con los detalles de la información con José Luis Herrera. La noticia del día es presentada por Óptica Popular. En Óptica Popular la Navidad se celebra por 1,390 lempiras en aros y lentes monofocales con antirreflejo CR39. El Ministerio Público tiene pruebas que inculpan a José Alberto Cortés Puerto, quien fue detenido en una lujosa vivienda en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro Sula, de haber lavado 87 millones de lempiras para la estructura del narcotráfico de la familia Valle, junto a su esposa Karen Dariela Amaya Gómez, quien está prófuga de la justicia. Se le vincula, de acuerdo a la investigación, de ser uno de los que más ha lavado dinero, más de 87 millones en conjunto con su esposa, que también tiene orden de captura, pero que está ya en este momento prófuga de la justicia. Se ha vinculado también además que ha hecho varios viajes a Colombia. De hecho, en su vivienda se encontraron más de un millón de pesos colombianos, igual forma otras denominaciones de dinero. Las otras personas detenidas en la operación Relevo 2 fueron Merlin Tania Toledo Pineda, capturada en una vivienda en el barrio Las Palmas, Ana María Ventura Flores, quien fue capturada en el Porvenir en Puerto Cortés, y Raúl Alberto Rodríguez Ventura, quien fue detenido en una vivienda en la colonia Foresta, en San Pedro Sula. Los aseguramientos van a ser posteriores, ya a partir de mañana van a comenzar, y son viviendas, vehículos, de igual forma otras sociedades mercantiles. ¿También se han encontrado joyas, dinero en efectivo? En una caja fuerte, sí, se encontró un lote de joyas lujosas, igual forma también casi 400 mil empiras, igual forma 1.737 dólares. El Ministerio Público continuará mañana en los departamentos de Cortés y Atlántida los aseguramientos de 13 bienes muebles e inmuebles, además de tres sociedades mercantiles que según la Fiscalía fueron obtenidos con dinero del narcotráfico. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Óptica Popular. En Óptica Popular, la Navidad se celebra por 1.390 lempiras en aros y lentes monofocales, con antirreflejo CR39. Actualizamos ahora en Juzgados Anticorrupción con Claudia Almendares, el caso del alcalde de Choloma, detenido ayer por la Agencia Técnica de Investigación Criminal por el supuesto delito de... Bueno, hay varios delitos. Entre ellos está el uso de documentos falsos. Se supone que el caso del señor Leopoldo Cribel y el alcalde de Choloma es porque hubo una compra sobrevalorada de un terreno que supuestamente era inicialmente con un costo de 3 millones de lempiras, costó finalmente 10 millones de lempiras, una sobrevaloración de 7 millones de lempiras. Ahí está don Leopoldo cuando salió esta tarde del Juzgado Anticorrupción. Claudia Almendares estuvo ahí. Claudia, buenas noches. Suspensionen el ejercicio de su cargo. Este solamente hasta que se desarrolle la audiencia inicial y determinar si existen suficientes pruebas para que el proceso continúe. De continuar el proceso, el juez que conoce la causa estaría determinando si la medida se le sigue manteniendo o no. Asimismo, la firma ante el juzgado de Choloma todos los lunes, prohibición de salir del país. También queda bajo la custodia de su abogado defensor y la prohibición también de concurrir a ciertos lugares y de comunicarse con ciertas personas. Son las medidas que se le han impuesto por parte del juez que ha conocido la causa en este juzgado en materia de corrupción. También quedaron convocadas las partes para este próximo martes 3 de diciembre a las 9 de la mañana en donde se estará desarrollando esta audiencia inicial en donde podría existir un auto de formal procesamiento o un sobreseguimiento definitivo o provisional. Edgardo, previo a someterse a esta audiencia de declaración de imputado, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, fue llevado a un centro asistencial debido a que producto, según los familiares, de la problemática que enfrenta en este momento y padeciendo de diabetes, entonces se le subió la presión y además la azúcar. Sin embargo, él pudo dialogar con nosotros unos instantes antes de salir en libertad. Escuchemos a continuación. Todo es justo, depende del lado que lo vea, pero ahorita creo que me siento un poco, tanto, tanto estrellamiento que creo que no pues no tengo... Usted fue electo por el voto popular, pero lo suspende la jueza, señor Crivelli. No, 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 no suspende el cargo. No, no me he suspendido. No, no me he suspendido. ¿Por qué fue a una conferencia? Ahorita me siento mal porque estoy depelado. ¿Cuando a él le ha invitado su apoyo? Sí, claro. No, no. Lo siento con esto, con injusto. ¿Persona en política? cómo toma esa suspensión del cargo como toma la suspensión del cargo no 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 me han sorprendido hasta la audiencia inicial se aclaran como tiene que ser pero después de una conferencia de prensa pero edgardo los delitos por los que el ministerio público ha acusado al alcalde de choloma son fraude abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos esta ha sido la acusación que ha vertido el ministerio público en contra del alcalde de choloma y le comento que la próxima audiencia o sea la audiencia inicial será el próximo 3 de diciembre a partir de las 9 de la mañana siempre aquí en juzgados en materia de corrupción la acusación como bien usted lo decía edgardo es por la sobrevaloración de cerca de 7.5 millones de lempiras en la compra de un terreno que sirve como botadero municipal con esta información regreso con usted muy bien gracias claudia almendárez cuatro heridos deja un aparatoso accidente entre dos vehículos hoy a la altura del kilómetro 21 en la carretera que conduce de tegusigalpa a san pedro zula flabia para dónde tiene los detalles el camión y el picol quedaron destruidos en su parte frontal y lateral donde según testigos el conductor del vehículo blanco perdió el control y fue impactar contra el camión dejando como resultado cuatro personas gravemente heridas nosotros encontramos fracturas múltiples en sus miembros inferiores o sea en sus piernas y trauma craneal aparte el síndrome compartimental que tuvieron el dado que estuvieron atrapados alrededor de 25 a 30 minutos los cuerpos de socorro llevaron a los heridos al hospital escuela y al seguro social ellos se encuentran en un estado reservado de salud la última persona luis aguilar de 32 años la persona que se encuentra en un estado crítico en ese momento pues se le están realizando procedimientos pues a la espera de que todos ellos tengan o sus resultados de manera favorable según las autoridades de la dirección de viabilidad y transporte en los últimos dos días ha ocurrido varios accidentes de tránsito en la carretera sea 5 siempre se dan ese aumento de los accidentes específicamente por las condiciones climatológicas en este sector de la sea 5 pues el día de ayer estuvimos acerca de unos 4 o 5 accidentes en horas de la tarde hoy en la mañana pues se han registrado tres accidentes solicitan a los conductores tomar las precauciones al momento de conducir un vehículo por las diferentes carreteras del país flavio pavón noticieros hoy mismo el movimiento salvemos honduras que lidera el designado presidencial ricardo álvarez anunció hoy que no asistirá a la convención del partido nacional que está previsto que se realice mañana viernes y sábado en las instalaciones del instituto departamental de oriente en danlí el paraíso la decisión de la asamblea fue contundente mañana el movimiento salvemos honduras no estará presente en la convención extraordinaria del partido nacional a desarrollarse en danlí el paraíso desconocemos totalmente a la agenda no la han participado pero de todas maneras lo que vaya a suceder ahí ya será responsabilidad total de los que asistan lo que sí queremos dejar bien claro movimiento salvemos honduras no se va a ser presente para hacer un momento de reflexión a todos los nacionalistas que asistan para que empecemos a construir la verdadera unión del partido si queremos garantizar la cuarta victoria del partido nacional de honduras en un comunicado de cinco puntos aseguran que no seguirán sirviendo de escalera para nadie lo ha dicho ricardo ricardo ha contribuido a los triunfos del partido desde el 2011 él ha hecho todos los sacrificios necesarios yo creo que llegó el momento de que entendamos de que la gente se cansó de ser escalera el presidente del comité central del partido nacional reynaldo sánchez manifestó que respetarán la decisión de cada miembro del partido si no la respeto estaría cometiendo la roma grande que cualquier presidente de un instituto político tan grande como el partido nacional cometería que es no respetar la democracia interno en torno de las decisiones que tomen a lo interno cada partido político y la mayoría de salvemos honduras dice que no se van a hacer presente como lo toma el presidente del partido nacional como una forma de expresarse como una forma de decir de que ellos tienen su pensamiento y sobre todo su forma de manifestarse siempre y cuando salvaguarden lo más grande que la unidad granítica del partido nacional de un solo movimiento de ninguna manera calona y en esto quiero ser claro como han dicho que vamos a ratificar a juan orlando para que espere una vez más como han querido decir de que vamos a ir a ungir a tito afura como candidato como han querido decir también que mauricio oliva puede salir proclamado o que ricardo álvarez puede también salir proclamado no la convención del partido es un evento sagrado de los nacionalistas y creo que ya la víspera de lo que será esa fiesta se ha quedado plasmada en cada una de las pre convenciones al igual que el movimiento salvemos honduras de ricardo álvarez el movimiento todos por el cambio del expresidente porfirio lobo sosa han asegurado que no asistirán a la convención extraordinaria del partido nacional el próximo 29 y 30 de noviembre en danlí el paraíso evelyn pérez noticieros hoy mismo la sección económica es presentada por diunsa porque sólo un día en diunsa te damos toda una semana los precios más bajos de honduras garantizado black week diunsa el congreso nacional aprobó hoy extender la vigencia por dos años más de la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa en qué consiste esto bueno los comerciantes que sean considerados como micro o pequeña empresa estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta estarán exentos del impuesto del al activo neto y aportación solidaria temporal la micro pequeña empresa estará libre del anticipo del 1% en concepto de impuestos sobre la renta pero deben quedar inscritos en un registro de exonerados a cargo de la secretaría de finanzas las micro pequeñas empresas están exentas del impuesto personal impuestos sobre industrias comercios y servicios de las corporaciones municipales los beneficiarios de la presente ley durante un periodo de tres años estarán exentos del pago por concepto de tasas registrales relacionadas con el acto de constitución de la empresa tasas municipales cobro por cargos para la emisión de actos administrativos licencias u otros conceptos necesarios para su operación no realmente la recibimos con mucho con mucho muy contento porque realmente va a venir a apoyar aún más a emprendedores que no pudieron formalizarse a en su momento y esta ampliación va a venir a que todo el emprendedor que se quiera formalizar va a tener la oportunidad y poder emprender un producto para para que para que pueda vivir bien a cuántos micro empresarios pues va a beneficiar esta ley bueno el el bazar del sábado tiene a nivel nacional un promedio de tres mil a cuatro mil emprendedores ya y queremos que todos se formalicen y que todos estén para que puedan hasta exportar el producto a fuera de nuestro país si esta ampliación de dos años de la ley de mi pymes es buena es algo que le va a ayudar a los mi pymes pero necesitamos que los mi pymes también aprovechen esta ley y también a la vez es necesario que generemos las condiciones adecuadas para que podamos estimular a todos los inversionistas del país por eso es necesario principalmente combatir la corrupción y la impunidad para poder fortalecer nuestro estado de derecho también tener una política tributaria competitiva para poder ser más atractivo para los capitales nacionales y extranjeros y avanzar más rápido con los temas de simplificación administrativa que eso nos va a ayudar a mejorar los temas de competitividad en nuestro país lo que esta ley te da entre otras cosas es una exoneración de los impuestos para que no paguen alrededor de cinco años lo que son todos los impuestos incluyendo los impuestos municipales eso obviamente es un gran incentivo una persona que está queriendo formalizarse por lo general la razón por la que no se formaliza es por el temor a pagar impuestos pero con esta ley lo que tienes es varios años para tener una exoneración fiscal y en ese periodo de tiempo entonces los microempresarios pueden aprovechar para hacer crecer su negocio y que cuando ya termine la exoneración ya cierta en cierto tamaño y cierta fortaleza y poder hacerle frente al pago de sus obligaciones tributarias la sección económica fue presentada por diumsa porque sólo un día en diumsa te damos toda una semana los precios más bajos de honduras garantizado black week diumsa 7 de la noche con 16 minutos en santa rosa de copan ramón rojas ramón buenas noches buenas noches buenas noches licenciado edgardo melgar amigos televidentes de hoy mismo estelar hoy estuvo de visita acá en santa rosa de copan el presidente de la corte suprema de justicia el abogado rolando argheta estuvo en la colocación de la primera piedra del edificio que albergará la corte suprema de justicia en la ciudad de santa rosa de copan específicamente en la colonia las delicias a un costo de más de 100 millones de lempiras se ha iniciado la construcción escuchemos al presidente del poder judicial de nuestro país y estamos también próximos a echar a andar el proceso de licitación para el nuevo edificio en gracias en el departamento de lempira con un costo de varias decenas de millones muy importante y así como la reparación de edificios que ya estaban también y que están en la labor en san marcos ocotepeque en el propio ocotepeque y en otras ciudades del occidente del país estamos construyendo también un edificio de 14 millones de lempiras en quimistán en julio del 2020 nos lo entregan y así hemos desarrollado obra física y continuamos con esos procesos hasta ahí las declaraciones del presidente de la corte suprema de justicia que habló de otros centros judiciales en el occidente del país que van a ser reparados con los fondos de la corte suprema de justicia valga el juego de palabras pero específicamente se ha colocado la primera piedra en esta zona de santa rosa de copan y el valor del edificio del sector de las delicias en un terreno donado por el abogado ramón flores llega a los 100 millones de lempiras según el informe que nos brindaron la mañana de este día con este informe licenciado edgardo melgarra yo retorno hasta la capital de la república buenas noches muy bien muchas gracias ramón rojas en directo desde santa rosa de copan vamos a un corte comercial en el noticiero antes un avance el pronóstico del tiempo con gabriela castillo hola qué tal muy buenas noches edgardo los expertos advierten de los efectos de una cuña de alta presión pero de carácter débil que estará dejando precipitaciones en el territorio nacional al volver de la pausa le tendremos todos los detalles el precio de los combustibles es presentado por toyota tu seguridad es primero el precio de los combustibles en san pedro sula gasolina super 24.94 lempiras gasolina regular 22.37 lempiras diésel 20.83 lempiras queroseno 16.04 lempiras gas vehicular 35.83 lempiras gas lpg 257.69 lempiras el precio de los combustibles fue presentado por toyota tu seguridad es primero el territorio hondureño continúa bajo los efectos del ingreso de humedad proveniente del caribe y sumado a ello también los efectos de una cuña débil de alta presión que estará dejando precipitaciones en sectores del norte y noroccidente de el país a tomar en cuenta aunque esas lluvias serán de carácter débil en otras partes del país hay que tomar todas las medidas de precaución porque en el norte y noroccidente si pueden ser de moderadas a fuertes las lluvias como en el caso de san pedro sula hay probabilidades de precipitaciones las temperaturas va a disminuir la máxima entre 1 y 2 grados encontramos una de 30 por la tarde y una temperatura mínima de 23 grados igual los cielos mayormente nublados para la ceiba con temperaturas mínimas de 23 y 24 igual que en san pedro no se descartan estos chubascos en los extremos del día en la capital en los alrededores del distrito central también se esperan algunos chubascos los nublados ocasionales temperaturas mínimas siempre agradables de 16 y 17 en la zona sur si se mantienen altas temperaturas condiciones relativamente estables hay muy pocas probabilidades de lluvias para el sur por ejemplo en choluteca las máximas de 35 y 36 y las mínimas igual bien elevadas llegando a los 27 grados en catacamas encontramos los cielos mayormente nublados con probabilidades de lluvias que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica en sectores montañosos los nublados ocasionales para dalí una temperatura mínima de 16 y una máxima de 27 grados en un nuevo contacto nos encontramos sobre todo con información de los oleajes porque se mantienen un poco alterados cerca de roatán hacemos ahora un nuevo contacto aquí en la capital con ricardo benedit ricardo buenas noches buenas noches edgardo televidentes de hoy mismo la fuerza nacional antimaras y pandillas acaba de presentar hace algunos minutos a cuatro miembros de la estructura criminal de la mara 18 ellos fueron capturados producto de en el marco de la operación escudo regional que anunció precisamente el ministerio público tres de ellos fueron capturados en la colonia miraflores y uno en la colonia betania de comayagüela dentro de estos cuatro hay un menor a ellos se les ha decomisado dineros producto de la extorsión en total de acuerdo a la información que maneja la fuerza nacional antimaras y pandillas producto de esta operación escudo regional se han capturado 20 personas 20 miembros de una estructura de estructuras criminales a nivel nacional pero mi compañero jason maldonado tiene más información en el norte del país buenas noches jason muchísimas gracias en este momento me acompaña la portavoz de la fuerza nacional antimaras y pandillas debido a que se ha realizado una importante captura aquí en la zona norte del país pero que sea usted que nos dé más detalles buenas noches buenas noches licenciado efectivamente mediante la operación escudo regional de la alianza del triángulo norte agentes de la fuerza nacional antimaras y pandillas mediante una operación de vigilancia y seguimiento en el sector lópez arellano del municipio de choloma cortés se le ha dado captura a uno de los cabecillas de la organización criminal banda la rumba este es identificado como melkin o de ahí ribera maldonado 24 años de edad alias el tiburón quien según las investigaciones desde hace 12 años es el cabecilla de esta organización criminal dedicándose a lo que es la recolección del dinero productor cobro de extorsión en fuertes cantidades a comerciantes y transportistas asimismo está vinculado en otros delitos cuenta con un amplio récord criminal ya que en el 2018 había sido capturado por la policía nacional por suponerlo responsable del delito de robo agravado y el 16 de octubre de este año ya había sido capturado también por la policía nacional por tráfico ilícito de drogas al momento de su captura se le ha decomisado dinero en efectivo un teléfono celular un arma de fuego que él mismo utilizaría para realizar acciones delictivas asimismo tres bolsitas transparentes conteniendo supuesta cocaína cabe mencionar que esta persona era la encargada de girar las instrucciones a cinco miembros de la banda la rumba que fueron capturados el día de ayer también muchas gracias a la portavoz de la fuerza nacional antimaras y pandilla este informe de la zona norte del país vamos ahora hasta san lorenzo en valle con daniela cervellón presentadora del programa sábado feliz daniel muchísimas gracias edgardo melgar muy buenas noches a todos los televidentes de hoy mismo y hoy me encuentro en el parque central de san lorenzo con muy buena compañía y es que hemos sido muy bien atendidos gracias a la vicealcaldesa josefina aguilar josefina y san lorenzo es un municipio que tiene mucho que ofrecer así es daniela muy buenas noches san lorenzo como dice usted es un municipio que tiene mucho ofrecer y una vez más este año el señor alcalde se ha esmerado y le está haciendo una bienvenida a la navidad y al pueblo san lorenzano el 30 de noviembre el sábado va a ser la inauguración de la viña de la vida navideña donde invitamos a toda la población y al que está viendo por este medio que venga a disfrutar ya que vamos a tener concierto y el señor alcalde va a dar la apertura a la vida navideña y que también vengan a disfrutar de nuestra gastronomía que riquísima y también quieren disfrutar de nuestra playa que es en la cabaña ya que san lorenzo está un punto estratégico cerca de la zona sur y es que vengan a disfrutar ya que el calor de san lorenzo es un calor humano y lo que más que le puedo decir que vengan y experimenten por ustedes mismos así es soy testigo de que aquí el calor humano la tierra de mariscos y bueno tenemos también tenemos la inauguración de la vía navideña tenemos aquí el vicepresidente del comité cuéntenos el objetivo de este año buenas noches daniela buenas noches al licenciado melgar en cabina y a toda la población de honduras el objetivo es llevar ese mensaje de las fiestas navideñas de esa alegría esa paz que queremos transmitir a todos los san lorenzano en este caso a todo el departamento de bahi por no decirlo a toda la zona sur y a todo nuestro país de igual manera a todas las personas que nos quieran visitar de diferentes partes del mundo sean bienvenidos a esta actividad muy bonita que el señor alcalde y él junto con el comité de la vía navideña ha preparado este año para que ustedes vengan a disfrutar es a un grupo de médicos y enfermeras que elaboran en este sanatorio autoridades hospitalarias del mario catarino rivas advierten de los daños irreversibles que quedan en las personas que han sufrido quemaduras por la manipulación de pólvora y exhortan a los hondureños a que no compren estos artefactos explosivos en esta temporada navideña un cortocircuito ocasionó que un taxi roletero del municipio de choloma se prendiera en llamas hoy obligando al conductor y a sus ocupantes a salir del automotor que rápidamente fue consumido por el fuego el incendio ocurrió en la carretera a ticamaya en ese municipio josé luís herrera noticieros hoy mismo vamos a un corte comercial en el noticiero en noticias internacionales esta noche destacamos la corte electoral da la victoria por la mínima a la calle poe en las presidenciales de uruguay el día más esperado del año llegó con el black week news a partir de las 7 de la mañana de este viernes en todas las tiendas a nivel nacional se contará con la increíble promoción de un 50% de descuento ese día que nuestros clientes han esperado es el día de mañana el viernes del black week el viernes que todos los clientes esperan y traemos la promoción que todos nuestros clientes esperan un 50% de descuento en toda la tienda con los mejores precios garantizados en todas nuestras categorías incluyendo nuestras categorías de electrónica línea blanca y cama donde tenemos y continúan los precios del black week para beneficio de los clientes el descuento aplica con cualquier medio de pago y compras en línea una promoción que aplica con cualquier medio de pago sea en efectivo con tarjeta de crédito débito o con nuestro sistema de pago de cuotas crédito y un saco con sólo presentar su identidad puede recibir un cupo disponible y aprovechar esta promoción prepárese y desde muy temprano visite las tiendas de un saco horario extendido hasta las 11 de la noche en cuanto a los oleajes se encuentran en costa dentro de rangos normales porque ya les mencionaba en las últimas horas están bastante alterados cerca o en los alrededores de islas de la bahía sobre todo en roatán a tomar en cuenta llegará a una altura de seis pies en estos sectores del mar caribe en el golfo de fonseca ligeramente alterado llegando hasta cinco pies de altura en ese rango de tres a cinco pies para el golfo de fonseca retomando las temperaturas condiciones de lluvias en algunos sectores del país en la zona insular como en roatán no es la excepción se esperan los cielos nublados con máximas de 29 y 30 grados en la zona central tal vez en puntos montañosos de comayagua se registren algunos chubascos los cielos poco nublados con máximas llegando a los 30 grados durante la tarde en el occidente sí encontramos las temperaturas más agradables en los extremos del día para el caso de copan de 18 y 19 que se han mantenido en los últimos días las máximas de 27 y 28 grados esperan algunos chubascos en sectores del occidente noroccidente a tomar en cuenta igual que la mosquitia hondureña con temperaturas mínimas elevadas de 26 y 27 grados que ocurre en la esperanza por ejemplo en la esperanza las temperaturas mínimas que se conservan frescas en ese rango de 13 y 14 grados repetimos la sensación térmica para estos sectores del sur occidente puede ser hasta de 10 grados para la próxima jornada en amapala a los nublados ocasionales con temperatura máxima de 35 por la tarde y una mínima de 24 grados reiteramos una cuña débil de alta presión estará dejando estos chubascos que pueden ser de moderados a fuertes en algunos sectores del norte y noroccidente del país para la próxima jornada con esto no se descartan las lluvias de carácter muy débil en otros sectores del país hoy se inauguró un moderno edificio donde va a operar a funcionar la unidad de la policía en puerto lempira la obra fue ejecutada con una inversión que asciende a los 77 millones de lempiras en puerto lempira en gracias a dios hoy inicia un termino un antes verdad de de todos los problemas que teníamos en la mosquitia inicia un nuevo una nueva etapa una etapa de modernidad una etapa de más atención al departamento y especialmente en el tema de seguridad una etapa donde vamos a enviar a a todos los servicios policiales para atender a nuestra gente aquí en la mosquitia pues para mí este es un beneficio que recibimos verdad un edificio moderno de así pues este beneficio estamos muy agradecidos y queremos darle agradecimiento públicamente a nuestro presidente y el señor ministro pacheco que él decía en su discurso que este proyecto que ha terminado ese el fondo propio de nuestro país eso es muy importante entonces estamos aquí acompañándolo y recibiendo el edificio mitigar todas estas situaciones de adversidad e inseguridad en puerto lempira exactamente porque ahorita el señor ministro pacheco dijo que todos los todos los unidades necesarios que tienen otro departamento pues en diciembre está llegando acá para que nos pueda ayudar eso es algo que estamos muy agradecidos verdad con dios y con el señor presidente juntamente el señor ministro pacheco mediante orden del juzgado de comayagua la policía nacional desalojó este día a 12 familias e igual cantidad de viviendas por invasión en propiedad privada ubicada en la colonia monte fresco de esta ciudad hoy se han desalojado 12 viviendas dentro de las 12 viviendas en su mayoría estaban ya deshabitadas sólo habían tres viviendas estaban deshabitadas al cual se les notificó anteriormente hace unos 20-25 días para que fueran sacando sus cosas en su mayoría pues ya estaban sin sin pertenencias dentro de las viviendas para noticieros hoy mismo desde canal 22 en comayagua en cámaras marvin corea les informó nelly martínez un total de 60 jóvenes de tres municipios de este departamento de santa bárbara y que recibieron talleres de barismo y soldadura por parte de los talleres de code musba este día recibieron su propio certificado gracias a la cooperación española y a los gobiernos municipales es una experiencia inolvidable sobre todo para los 60 chicos y chicas que acaban de regresar para el trabajo que viene haciendo también la conianfo en el marco del programa nacional de escuelas taller y bueno en nuestro caso también como agencia española del apoyo que se viene brindando hace ya más de una década concretamente al programa nacional y a la puesta en marcha y consolidación de otras secuelas taller con el apoyo de tv más canal 26 cristian molina en cámaras alex y gutiérrez noticieros hoy mismo con el propósito de empoderar a mujeres y jóvenes con emprendimientos sostenibles pia y cenete en consorcio con ayuda en acción funach mimar goal y la municipalidad unen esfuerzos para capacitar a 14 líderes que multiplicarán los conocimientos a 280 personas de los municipios de llorito y victoria se están formando en el desarrollo de emprendedurismo sostenible y hoy aquí en victoria son 14 líderes y lideresas verdad que van a multiplicar conocimientos en el tema del desarrollo de emprendedurismo para una réplica de 280 con las cámaras de naón rodríguez néstor castillo noticieros hoy mismo en las últimas horas el expresidente salaya llegó a tocó para participar en el cabildo abierto que tratará el tema de concesiones mineras dos posiciones unos que quieren explotar los los recursos naturales de una forma irracional y otros que luchamos porque la explotación el aprovechamiento especialmente de los recursos que no son renovables sea de acuerdo a alineamientos que preserven el ambiente que preserven los intereses de la municipalidad los intereses del pueblo el cabildo está previsto para mañana y se espera la participación de altos representantes de ong y organismos internacionales isabel antunes noticieros hoy mismo el consejo económico y social solicitó a diputados del congreso nacional aprobar reformas a la ley de seguridad social en la actualidad una comisión técnica integrada por obreros empresa privada y gobierno dan los últimos análisis a un proyecto de ley que será enviado al congreso nacional ya los equipos técnicos se han reunido a la saciedad ya hay un documento por decirlo así con alto porcentaje de consenso y aún estamos pendientes de poder sesionar en el pleno del ses para poder tomar la decisión colegiada del anteproyecto de ley que iría al congreso nacional desde 2014 una junta interventora ministra el seguro social donde según dirigentes obreros ya debe de caducar para una nueva gobernanza en la institución social consejo de seguridad social como órgano superior que está conformado por todos los actores el directorio de especialistas que va a administrar y va a programar todos los objetivos todos los servicios que presta la institución y una nueva estructura de auditoría y controlación interno ahí se está planteando que las auditorías ahora están obligadas a ser anuales tener informes de auditoría anuales me parece que son los temas de fondo básicamente que se están discutiendo y que se van a aprobar ojalá a más tardar en el mes de diciembre para que empiece a funcionar como dijimos antes a partir del mes de enero 2020 mientras tanto el congreso nacional está anuente en aprobar las reformas a la ley de seguridad social si tenemos interés en que se mejoren las condiciones del seguro social yo sé que debemos de darle confianza a la seguridad y al seguro social y eso sólo es darle confianza a los empresarios a los trabajadores y el estado tiene que disfrutar la confianza en función del beneficio que el pueblo hondureño debe recibir en esta reunión representante del consejo económico social entregó 13 anteproyectos de ley a diputados del congreso nacional para su discusión y posterior aprobación un joven fue encontrado muerto producto de varios impactos de bala el cuerpo quedó en un lugar solitario a la orilla de un brillo entre la colonia las palmas y la cañada en la capital médicos del hospital escuela universitario confirmaron hoy la muerte de un hombre que ayer cayó de una jardinera el primer piso de ese centro asistencial sobre una cuneta en el sótano se llama jaime gómez de 42 años para los familiares se apersonaron ya ayer en la tarde tarde noche para conocer de eso que fue lo que sucedió le causó la muerte específicamente bueno el trauma criniocefálico así es situación con un pronóstico muy reservado muy crítico autoridades del hospital escuela universitario anuncian un nuevo sistema para programar citas a través de un ticket que se entregará a los pacientes ya no es como se hacía tiempo atrás que lo hacíamos escrito sino que esto ya tiene una mayor facilidad y una mayor exactitud para programarle las fechas a los pacientes llevar un mejor control en el sistema de los pacientes citados y poder observar en el sistema igual cupos más rápidos para que le podamos facilitar al paciente suben su próxima cita médica a partir de la próxima semana retornarán a honduras centenares de extranjeros que esperaban en méxico para ser asilados en los estados unidos y que bajo un convenio ahora serán enviados a honduras se vuelve ilegal porque una persona que está pidiendo asilo político pierde automáticamente todos los derechos que puede darle tanto el convenio méxico seguro y también los estados unidos en el cruce de frontera y en honduras tendría el estado de honduras y las organizaciones no gubernamentales que enfrentar la situación de darle trabajo seguridad y salud y todos los beneficios a estas personas que puedan venir aquí al territorio hondureño después de varias horas de protesta empleados de honducor que exigen incremento salarial retornaron a su actividad laboral al llegar a un acuerdo con las autoridades de finanzas bueno para este año estamos hablando de 1100 igual que tuve un empleo público la única diferencia de que no va a ser de febrero va de septiembre pero si para el otro año aparecerá este medio que para el otro año está el aumento ya en el presupuesto del correo que ya finanza ya lo puso denis salgado noticieros hoy mismo de que se habla es presentado por cooperativa sagrada familia tu familia el universal méxico cámara de diputados a lista bolsa de 164 millones de pesos para una feliz navidad de sus legisladores los 500 diputados federales recibirán en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta aguinaldo de 40 días de dieta bruta y apoyos legislativos con lo que se ayudan a solventar salarios y gratificaciones de fin de año prensa libre guatemala otto pérez molina permanecerá en prisión por caso la línea resuelve tribunal luego de cuatro años de permanecer en prisión el expresidente otto pérez molina busca salir de mariscal zavala donde se encuentra recluido mientras el ministerio público se opuso a otorgar la libertad condicional al expresidente y asegura que hay riesgo de obstaculización de la investigación la prensa gráfica el salvador bukele anuncia que también visitará china y catar en gira asiática que busca atraer inversión y cooperación para el salvador el mandatario ya había confirmado ayer que visitaría japón en misión oficial esta mañana abonó que viajará también a china y catar como parte de una gira por asia para buscar la inversión de su país la prensa nicaragua iglesia san miguel arcángel reabre sus puertas luego de más de una semana bajo asedio policial el padre bismar conde celebró una misa por primera vez en el templo religioso desde el pasado 14 de noviembre cuando fue sitiada por la policía orteguista la nación costa rica ocho costarricenses repatriados desde venezuela sólo en una democracia se puede vivir bien gobierno consiguió traer de regreso a un segundo grupo de nacionales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en el país sudamericano entre ellos tres menores de 15 11 y 4 años y la prensa panamá vuelos en aeropuerto de tocumén afectados por fuerte lluvia se reportan inundaciones de casas y vías la fuerte lluvia que cayó sobre varios puntos del país hoy dejó árboles en el suelo casas inundadas y vías intransitables además los vuelos en el aeropuerto internacional de tocumén se ha visto afectados evelyn pérez noticieros hoy mismo de que se habla en fue presentado por cooperativa sagrada familia tu familia no hay tiempo para más solo para agradecerles el favor de su atención buenas noches y que estén bien este es el resumen de noticias capturan a cuatro socios de los valle valle y les incautan lujosas viviendas joyas dinero en efectivo y hasta un millón de pesos colombianos en efectivo durante allanamientos en cortesia atlántida movimiento de ricardo álvarez salvemos a honduras no asistirá a la convención del partido nacional en danlí presidente de corte suprema de justicia coloca primera piedra del edificio judicial de santa rosa de copán congreso nacional extiende por dos años más vigencia de la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa escrutinio final da como nuevo presidente de uruguay a luis la calle y pone fin a 15 años de gobierno de la izquierda y de última hora fuerza nacional antimaras y pandillas captura a individuo conocido en el bajo mundo con el alias el tiburón supuesto cabecilla de la banda la rumba en choloma cortés fuerza nacional antimaras y pandillas captura en teguz y galpa cuatro supuestos miembros de la pandilla 18 por diversos delitos incluyendo extorsión en el marco de la operación escudo regional este fue el resumen de noticias